Buenos días, muchas gracias por concurrir a la convocatoria de un hecho que para el Departamento de Irrigación es muy importante ya que tenemos políticas activas que tienen que ver con la educación, con la ciudadanía del agua y de hecho en el Departamento de San Rafael a lo largo de estos años hemos venido y concurrido a varias escuelas con formación de tipo agrario, de tecnicaturas agrarias, donde le hemos dado un kit de riego y ha sido un poco una pequeña semilla para introducir en lo que son los alumnos la conciencia de lo que es la tecnificación y el ahorro del agua especialmente para aquellos que salen formados para luego trabajar en temas vinculados a lo que es el riego agrícola pero en ocasión de hacer una de estas entregas en la Escuela Giacalini, con varias escuelas en ese momento la directora Patricia Nievas nos sugirió una idea, de ella surgió un poco la semilla de esto que estamos firmando hoy, que espero que sea el primero de muchos acuerdos en toda la provincia con todas las escuelas técnicas de la provincia y enseguida le voy a pedir a Patricia que le explique ella un poco lo que tiene que ver y lo que coincidimos con la actitud que deben tener los chicos a la salida de la formación y cómo debe ser esa formación, que es muy buena en términos agrícolas o de formación como técnicos agrarios, pero que nunca está por allí bien definida la parte del riego entonces este acuerdo lo que busca es precisamente un acuerdo marco que da esa capacitación adicional, que tiene formación teórica, que tiene formación a campo con prácticas a campo, pero que a su vez busca buscar una sinergia con los productores pequeños que son quienes no tienen apoyo técnico, que no tienen por ahí la posibilidad de visibilizar los nuevos sistemas de riego, que no tienen acceso al crédito pero también hay muchas formas de mejorar el riego sin necesidad de tecnología entonces para que esto se pueda visualizar bien, queremos hacer una parcela demostrativa esto significa tomar una porción de tierra en la escuela dentro de su área de prácticas donde podamos mostrar cuáles son las buenas prácticas de riego y que lo hagan los propios alumnos que van a estar formados de esta escuela esto va a ser muy bueno para todos, para las necesidades sobre todo de una sequía y un nuevo enfoque de cómo encarar la situación de la falta de agua en la cual deja de ser el Estado solo el que se encarga de administrar el agua que baja a la montaña, que antes sobraba evidentemente para que ahora miremos hacia el otro lado y nos miremos todos porque hoy es la demanda que somos todos los que en cada uso hace uso del agua así que bueno, muy contento por esto, seguro de que con la capacidad que tiene la vocación, la subelegación del río Diamante a través del ingeniero Last y todo su equipo y los directivos y quienes componen el cuerpo técnico de la escuela esto va a ser un éxito y lo vamos a poder trasladar el año próximo o el otro a otras escuelas de la provincia Bueno, buenos días a todos para seguir con el discurso que venía expresando Sergio voy a comentar más o menos cómo se dio esta historia si bien comienza en el 2019 ahí cuando de alguna manera también tenemos el regalo de unos kits de riego tuvimos la oportunidad de conocernos y de ahí expresar algunas ideas que tenía nuestra escuela y creo que de alguna manera en esas ideas expresaba el deseo de todas las escuelas agrarias luego nos volvemos a encontrar en el 2021 y tratamos de alguna manera de visibilizar y de alguna manera también hacer frente y poder concretar este proyecto que para nosotros como escuela es muy importante la idea que de alguna manera se va a desarrollar y que creemos que se tiene que seguir fortaleciendo en las diferentes escuelas es empezar a trabajar a partir del cuarto año nosotros en cuarto año tenemos un espacio curricular que se denomina riego y drenaje y de alguna manera también fortalecerlo a lo largo de los años siguientes vamos a trabajar este año tratando de realizar capacitaciones en conjunto con el Departamento General de Irrigación a nuestros alumnos la idea más amplia es que luego nuestros alumnos sean los iniciadores y también los que puedan hacer frente a estas capacitaciones a los posibles regantes este es un proyecto con muchas pretensiones creo pero también tenemos que pensar que si no tenemos pretensiones y si no pensamos en nuestros alumnos este perfil que nosotros queremos formar este perfil de egresado que de alguna manera es un técnico agropecuario preparado o supuestamente preparado para explotar de alguna manera algunos terrenos la mejor manera es a través de hacer frente a estos inconvenientes que estamos teniendo Fabio a ver creo que nació desde la conversación que tuvimos hace mucho tiempo es un gran anhelo que tiene esta escuela de seguir trabajando nosotros tenemos para el que no nos conoce creo que 82 años en el sur mendocino de esta escuela todos nos medianamente nos conocen tenemos 47 hectáreas prácticamente y siempre se lo digo a Sergio a 3 kilómetros del kilómetro cero bien prácticamente es una explotación que ha quedado en el centro de la ciudad y para nosotros esta explotación bien y este terreno de 47 hectáreas es la posibilidad de brindar a nuestros alumnos las mejores oportunidades estas oportunidades que se visibilizan de alguna manera en estos pequeños o grandes pasos de poder articular con otras instituciones fundamental para seguir de alguna manera avanzando en este perfil que nosotros buscamos de un técnico que esté preparado para el mundo del trabajo fundamental para nosotros que nos ha contado para nosotros que nos ha contado y es que nos ha contado